en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente tenemos presidente Donald Trump para rato, en las próximas elecciones, resulta que una encuesta muestra que Donald Trump tiene el doble de apoyo que Joe Biden para el dos mil veinticuatro. Normalmente los presidentes de los Estados Unidos cuando llegan a la presidencia al siguiente mandato, pues se lanzan para un nuevo periodo presidencial. Este va a ser el caso del señor Joe Biden si es que llega al final de la presidencia con este pésimo mandato que ha hecho y pues obviamente sería arrasado en unas elecciones por el señor Donald Trump en dos mil veinticuatro. Entre las personas que no votaron la última vez, el catorce por ciento dijo que votaría por por Biden en dos mil veinticuatro, mientras que el treinta y cuatro por ciento, un enorme porcentaje eligió a Donald Trump. Un reciente sondeo de opinión muestra que Donald Trump superaría a Joe Biden en dos mil veinticuatro entre las personas que no votaron en las últimas elecciones. La encuesta realizada por Redfile y Wilson Strategies preguntó a los encuestados cómo votarían en dos mil veinticuatro si sus opciones fueran con el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump o un tercer partido o un candidato por escrito. Entre las personas que no votaron en dos mil veinte, el catorce por ciento dijo que votaría por Joe Biden, mientras que un enorme treinta y cuatro por ciento eligió a Donald Trump. La diferencia es especialmente marcada si se compara con las cifras de todos los encuestados que incluyen tanto a los votantes como a los no votantes en esa categoría general Biden y Trump estarían muy igualados por un cuarenta y un por ciento cada uno. Entonces lo más probable es que en el dos mil veinticuatro sea Donald Trump nuevamente presidente de los estados o de los estadounidenses o de los Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? ¿Tú quieres ver nuevamente al magnate Donald Trump, al titán patriota como presidente de los Estados Unidos? Déjanos un comentario. Gracias por estar acá y chao.